Una pareja en Argentina criaron a Roma, cerdita Minipi, que creció con el trato de una mascota. Los dueños de Roma la dieron en adopción, pero sus nuevos dueños se la comieron en un asado. Mariela y su familia la cuidaron durante sus primeros años de vida, sin embargo tomaron la difícil decisión de contactar a alguien que tuviera más espacio e instalaciones aptas para su bienestar y terminaron dándola a un hombre que mostró interés en quedarse con ella. Al parecer, la cerdita rompió un corral y la persona decidió que no podía tenerla más y se la dio un vecino para que la matara y la carneara, con la condición de que le diera un pedazo de carne para él comerla. El hecho se dio a conocer por un grupo llamado Minipi Argentina, donde varios aficionados por los animales buscan informar sobre la adopción responsable y hacer campañas de seguimiento para los debidos cuidados. La dueña de la cerdita asegura que se encuentra muy mal, recibió amenazas y denuncias por la difamación. Gracias. 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 Gracias.